Muy buenos días, esta mañana venimos a presentar el programa de sostenibilidad emprendido por la Mar de Músicas junto a Soltec, Mi Costa sin Plásticos y la Asociación Región de Murcia Limpia, un programa para llevar a cabo acciones de recogida de residuos a través de este maravilloso pez que nos ha hecho nuestro escultor cartagenero Fernando Saen de Lorrieta, acciones para recoger residuos en un problema que creo que es muy grave, que es el hecho de tirar plásticos al mar, que eso no solamente crea mala imagen sino también que es algo que afecta a los animales, los animales en definitiva lo confunden con alimento, lo ingieren y en definitiva como digo mueren. Por tanto este tipo de acciones las vamos a llevar a cabo para concienciar a la gente, concienciar a la ciudadanía, un proyecto que se va a llevar a cabo los días 25 y 27 de julio en las playas de Cartagena y en Cabo Palos. Pues hace dos meses creé Mi Costa sin Plásticos, es un movimiento que reúne al menos una vez al mes a gente que esté concienciada o bueno la intención de esto es crear conciencia, un movimiento de crear conciencia para la recogida de plásticos en nuestra costa. Soy de la Asociación Región de Murcia Limpia y nuestra labor es el apoyo a la recogida de residuos de manera selectiva en la playa para generar conciencia del problema tremendo que afecta sobre todo a la biodiversidad y luego también queremos que la gente lo vea o sea es visibilizar el problema y por otro lado nos interesa mucho apoyar la sostenibilidad del festival porque un festival tiene mucho impacto ambiental y puede ser positivo en la sociedad pero también puede ser muy negativo. Soy el escultor, el padre de la criatura y la idea, como yo siempre he estado sensibilizado como buceador toda la vida, los restos que he visto por el fondo del mar siempre me han inspirado que había que hacer cosas que aumentaran la conciencia de la gente para este gran problema que tenemos todos y llevaba mucho tiempo esperando para hacerlo, tenía la idea del proyecto mucho tiempo y gracias a Soltec que se ha ofrecido a seleccionar esta obra pues bueno la idea es eso, sensibilizar sobre todo a los niños que dándole de comer a este pez no se le da de comer a los peces de verdad y podamos sensibilizar a toda la población de que es un problema que nos atañe a todos. Y estamos encantados, nos encantadísimos en impulsar la mar de Soles esta ampliación del espectro de la mar de música ya después de 25 años ha tomado una vertiente social en la que entra, social, ecológica, sostenible entra perfectamente en nuestra filosofía de empresa porque somos una empresa dedicada a las renovables nos preocupamos por el medio ambiente y en nuestro objetivo fundamental entonces cualquier iniciativa de este calado va a contar siempre con nuestro apoyo porque forma parte de nuestra filosofía de empresa de continuar y de demostrar a la gente joven que la herencia no se deja escrita ante un notario sino es lo que van a recibir, el planeta que van a recibir y en ello estamos, gente joven comprometida con el medio ambiente y esa es nuestra materia prima en Soltec. Gracias. 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 Gracias.